Hola, mi nombre es Fueñil Vicencio Pedagogía. Estamos en el cuarto aniversario del Salón de Belleza Enrique Villavicencio. El vestido que porto está hecho por Sócrates Cruz. El peinado hecho por Enrique Villavicencio y maquillaje por Enrique Villavicencio. Hola, ¿qué tal? Hola, señorita Suki Matlán. Hola, señorita Suki Matlán es el cuarto aniversario de Enrique Villavicencio. El vestido que se llama el tramo de este vestido es Sócrates Cruz. Este tipo de peinado es moldeado, los aretes. Mi tipo de peinado es este, los aretes que estoy portando son de Coyalera. Hola, estamos aquí en nuestro cuarto aniversario donde tenemos a Fernanda Tejeda de modelo, luciendo un traje de Sócrates Cruz y un peinado semi recogido y un maquillaje, pues la tendencia, muy natural como para la pasarela, y la joyería es de Nice, joyería fina. Platícanos, ¿qué evento es este? Pues es una cena gala donde invitamos a los clientes, de hecho algunas de las modelos son clientes de aquí del salón, y más bien la cena es para ellos, para consentirlos un poquito. ¿Pero es por el aniversario? Por el aniversario, el cuarto aniversario del salón. ¿Qué salón? Quique Villavicencio. ¿Qué servicios ofreces y que nos platiquen las tendencias que están en esta temporada? Pues mira, las tendencias ahorita son los rubios, casi todas las modelos están en tonos fríos, rubios, por la temporada de otoño-invierno. Y servicios, la verdad que somos un salón muy completo, tenemos desde barbería exclusivamente para hombres, y tenemos el área de spa, donde manejamos faciales, masajes y muchos tratamientos corporales. Y en el espacio de peluquería, ahí manejamos tintes, cortes, todo muy completo. ¿El domicilio que tienes y horario? Es Avenida Camino Real, Plaza Estanza, número 702, y el horario es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. ¿Cómo vamos? Mi nombre es Manuel García, hoy estamos presentando la colección de California, con diferentes cortes, con colores, cortes diferentes, pero solo que explique cada corte, porque los nombres, los nombres de los cortes. A grandes rasgos. Ok, ya comienzo. Es arreglo también de barba, nomás el propelo. Es arreglo de barba, son diferentes cortes, como el high fade, el taper, median fade, melenas, barbas cuadradas, barbas rectas. ¿Los pelos de colores también, o sea, no va a ser azul, o también hay otros colores que están de moda? Los colores, platinados, verdes, morados, dependiendo de la temporada. Un joven, ¿qué es lo que se puede hacer aquí con ustedes? Se puede depilar, depilar las patillas, se puede cortar el cabello, faciales, depilar la ceja, limpiar. ¿Los peinados son más formales, o también son de fantasía, aquellos que se ponen a dormir? Sí, son peinados de fantasía y formal, de todo tipo. Manuel García. ¿Hay asesoría profesional para ver cortes de pelo, con figura de rostro, todo eso? Sí, todo, todo ahí. Los invitamos a que vengan a visitar. Saludos. Dentique Villavicencio.